Hay algunas causas judiciales que se están investigando en la justicia ordinaria y también en la justicia federal, en virtud de algunas irregularidades por ahora o faltas administrativas por ahora, se verá oportunamente si son delitos a posterior, por eso está la justicia para decirlo, y en virtud de esa anomalía ocurrida oportunamente, la jefatura de policía ha dispuesto relevamiento de jefe, segundo jefe departamental, jefe de comisaría y el encargado de destacamento, General Roca. ¿Podría ser más específico, comisario, sobre cuál es el hecho, qué es lo que se está investigando? Las precisiones de qué se está investigando no las voy a dar, en virtud de que hay secretos sumarios, así lo ha dispuesto la Fiscalía de nuestra ciudad, con quien hemos tenido una reunión el día martes con el Director General Departamental de Sur, el Comisario Mayor Don Casteló, Miguel Ángel Casteló, para no entorpecer la labor investigativa no vamos a dar precisión de qué se está investigando, porque sería entorpecer lo mismo. Sí les puedo decir a ustedes, comunidad de Marcos Juárez, medios de prensa, de que para tener una total claridad en la investigación que se va a realizar a partir, que se está realizando y que a partir de la fecha se va a agudizar, 10 horas del día de la fecha va a llegar el Jefe del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, con una comisión capacitada para investigar cada uno de esos hechos y ponerse a disposición del fiscal de nuestra ciudad. Entonces voy a acompañar a esta comisión de Córdoba los efectos de que investiguen lo que está denunciado por ahora. Las responsabilidades de los involucrados los va a determinar la Fiscalía en su momento oportuno, cuando tenga pruebas suficientes. Hoy por hoy están involucrados todos. Nosotros tenemos ítems dentro de nuestro trabajo, que tenemos ítems como por ejemplo responsabilidad funcional, adicional por jerarquización. Entonces a veces a nosotros, como funcionarios públicos, no significa no haber participado de un hecho, no tener responsabilidad del mismo. Por decir un ejemplo, si yo durante un año no controlo un lugar como Jefe Departamental, si mi segundo Jefe no lo controla, o si el Jefe zona, y así hacia abajo, pasamos a ser todos responsables de la situación. No sé si me entiende funcionalmente cómo trabajamos. Más allá de la responsabilidad que usted tiene, ¿cuál sería el personal directamente involucrado en esta causa? Es decir, más allá de la responsabilidad que usted tiene. No lo podemos decir. No lo podemos decir, no le vamos a dar nombres. ¿Quién era el que estaba a cargo de controlar ese puesto? ¿Quién era el responsable directo de controlar ese puesto? Los responsables directos van desde el encargado de destacamento, el Jefe de Comisaría de Distrito de acá de Marcos Juárez, en virtud de que ese destacamento depende de la Comisaría de Distrito, Jefe de Zona, segundo Jefe en caso de que lo hubiere, y Jefe Departamental. Las responsabilidades compartidas. ¡Gracias!